El día martes 14 de agosto en el gimnasio municipal se realizó la celebración del Día del Dirigente Social y Vecinal, ocasión en la que se hizo entrega a las subvenciones municipales y Fondeves año 2018. Esta semana en sesión del Consejo Regional se aprobó el mensaje 255 por la suma de 584.798.000 pesos para la adquisición y reposición de maquinaria municipal. Y el día jueves 16 de agosto con un variado show en el gimnasio municipal se realizó ante cientos de jóvenes la celebración del Día de la Juventud. Esta semana se realizó una importante reunión con los socios de la APR de la Faja 2000 Alto a quienes se le instalarán pozos individuales de agua potable, beneficiando a 20 socios con este vital elemento. El día viernes con presencia de autoridades regionales, comunales y de los municipios de Aluminé y Zapala de Argentina, se realizó el acto y desfile con motivo de la celebración del Centenario de la Comuna de Cunco.